Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucíos y esto es Planeamiento Estratégico. Bien, ahora que ya sabemos la misión y visión de nuestra compañía, o al menos sabemos diseñarla, ahora que tenemos claro cuáles son los objetivos organizacionales, ahora que sabemos que debemos de delegar funciones a nuestros colaboradores, ahora que conocemos esa pirámide denominada niveles administrativos y con ello vienen las habilidades también, es momento de crecer, es momento de pensar ir más allá. Es así que el día de hoy hablaremos de nuestras estrategias para una expansión o crecimiento global. Para ello, tomaremos en cuenta seis estrategias. Las exportaciones, las licencias, las franquicias, los joint venture, las subsidiarias y las alianzas estratégicas. Punto número uno, las exportaciones. ¿Y qué son las exportaciones? Son aquellas actividades en las cuales un emprendedor o un empresario, tras identificar una necesidad o carencia en otro país, decide llevar sus productos a esa región. Es claro que para poderlo hacer, el primer paso es hacer un correcto estudio de mercado. Punto número dos, las licencias. Seguro que en casa tienes un cuaderno con la foto de Iron Man o de repente tienes un polo con la foto de Mickey Mouse. Pues bien, las empresas textiles, ¿qué es lo que han hecho? Han solicitado el uso de una licencia, una licencia de uso para poder imprimir en los cuadernos las fotos de Iron Man, por ejemplo. O para poder imprimir en los polos las fotos de Mickey Mouse. Entonces, ¿qué cosa es una licencia? Una licencia es un contrato. Un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso, copia o distribución. Por lo general, estas licencias son de carácter intangible. Por ejemplo, el sistema operativo que estás utilizando en este momento en tu computadora es una licencia. El office que utilizas para de repente utilizar hojas de cálculo o para armar tus diapositivas en PowerPoint o redactar un documento requiere de una licencia de uso. Por lo general, estas licencias son de carácter intangible. Y claro está, involucran un pago para tener acceso a las mismas. Punto número 3. Las franquicias. ¡Qué rico que es el pollo de Kentucky Fried Chicken! ¿Verdad? Y cada vez que tú vas a una tienda de KFC y pides, se me ocurre, un balde de pollo, el pollo es el mismo. Es decir, el sabor. Los locales están decorados con los mismos colores. Las mesas, por lo general, también tienen la misma forma y estructura. Las personas o colaboradores que trabajan ahí llevan el mismo uniforme. Por lo tanto, existe una estandarización en todos los procesos, tanto de manufactura como de servicios. ¿Cómo funciona esto? La empresa franquiciadora, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, transmite todo su conocimiento, todo su know-how en el modelo comercial para que esta nueva empresa pueda explotar la marca KFC. Es así que establecen un acuerdo comercial, vinculando obviamente un pago de dinero durante un tiempo determinado. ¿Qué otras franquicias conoces? Popeyes, Pizza Hut, Taco Bell, hay muchas más. Cuarto elemento, los Joint Venture. ¿Qué significa un Joint Venture? Significa que la empresa A y la empresa B se juntan para crear una nueva persona jurídica. Van a crear una nueva empresa y a partir de ello se desarrolla un nuevo modelo comercial. Es importante tener en cuenta que estas empresas comparten el control operativo durante un lapso de tiempo limitado y el riesgo con la finalidad de obtener beneficios económicos como una nueva empresa. Es decir, como una nueva persona jurídica. Algunos ejemplos de Joint Venture son, por ejemplo, la sociedad entre Fujifilm Holding y Zero a través de la empresa Fujiseros. O la unión entre Sony y BMG y crearon Sony BMG Music Entertainment. Número 5, las subsidiarias. Las subsidiarias son empresas que obedecen, vamos a decirlo así, a una casa matriz. Para fines académicos nos llamaremos una empresa mamá, que tiene el control total sobre estas organizaciones. Pese a ello, a las empresas que denominaremos hijas, tienen una independencia frente a la toma de decisiones y claro está también en presupuestos y dirección. Recordarás de repente que hay una red social muy conocida que forma parte de este concepto de empresas subsidiarias. Pues con el pasar de los años adquirió a otras empresas, algunas de ellas también redes sociales y que ahora son denominadas las empresas hijas. ¿Sabes a cuál me refiero? ¡Exacto! A Facebook. ¿Y cuáles son las empresas que forman parte de Facebook? Tienes a Instagram, tienes a WhatsApp y tienes a Oculus Virtual Reality. Y por último, tenemos las alianzas estratégicas, que son convenios entre dos o más organizaciones, pero sin crear una nueva persona jurídica. Trabajan de manera independiente, pero conjunta en función a los objetivos comerciales. Es decir, cada empresa mantiene su giro comercial, pero ¿qué es lo que hacen? Se unen para llegar a su mercado objetivo con un nuevo producto. Por ejemplo, tenemos el caso de Rosatel con Pilsen Callao, que sacó el famoso ramo de latas de cerveza. Otro ejemplo de alianzas estratégicas es el caso de cafeterías Starbucks con las librerías Burns & Noble. ¿Qué es lo que pasó ahí? Las librerías Burns & Noble llevaron sus libros a las cafeterías y las personas que iban a consumir café tenían la oportunidad de leer estos libros. Si estaban interesados, adquirían los productos. Así de sencillo, así de fácil. Starbucks se beneficiaba por la venta de café y por la mayor afluencia de público a sus instalaciones, mientras que Burns & Noble se beneficiaba porque existía una mayor probabilidad de generar ingresos por ventas. ¿Seguro que has visto en los supermercados unas botellitas plásticas de Frappuccino de cafeterías Starbucks, verdad? Pues bien, eso también forma parte de una alianza estratégica. En este caso, la alianza estratégica se hizo con PepsiCo, quien es el que se encarga del envasado y distribución de esos productos. Ahora viene tu rol, ahora viene tu decisión. ¿Cuáles son las estrategias que vas a desarrollar para crear toda esta esfera de expansión global? Revisa los contenidos de la semana, hay muchísimo más por aprender. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Hasta la próxima, que te vaya del mejor. ¡Chao! 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 ¡Chao!